Me encuentro tan docil Y estoy esperándote Mis primas preguntan dónde iré Después Un supermercado Los chinos mirándome Es una señal Me debo marchar Antes de perder mi piel Miro su ejército Luce una bandera real Todo lo que me imagino Tiene algo de especial Quisiste soñar Que estábamos juntos Sintiendo la noche Todo sucedió cuando planeábamos viajar Luego de salir corriendo Para no morir contigo Entre los demonios que me impiden escapar Recordé que era domingo Aunque no tenga sentido Con mucha elegancia Me pude marchar Mis piernas que flotan Sobre los empleados del lugar He decidido Seguir hasta la estación Para cobijarme del crudo invierno Que regresará Todo sucedió cuando planeábamos viajar Luego de salir corriendo Luego de salir corriendo Para no morir contigo Entre los demonios que me impiden escapar Recorre que era domingo Aunque no tenga sentido Todo sucedió cuando planeábamos viajar Luego de salir corriendo Para no morir contigo Entre los demonios que me impiden escapar Recorre que era domingo Aunque no tenga sentido Recorre que era domingo Díno Gracias por ver el video.